muy buenos días a todos muchachos como siempre pues es un placer estar con ustedes nuevamente por aquí compartiendo así de que estamos acá en casa de noemí nuevamente por ahí compartiendo para mí es un placer estar acá estamos ahí en el canal el go play pues bienvenidos a todos esperando pues la pasemos muy bien vamos a compartir por ahí el trabajo del día de hoy por ahí se quedó un grupo en casa de donde era la habitación allí de don carmelo por aquí me encuentro con el pollito con benjamín con mariela con noemí con diana con el mexicano con don manuel con holguita años de no verla y también con rené así de que gracias a todos los chicos que me acompañan este día pues me siento muy feliz contento de compartir con mi linda gente al igual que a todos los amigos suscriptores bueno como tema principal por ahí verdad en este día se llama el amor un amor imposible un amor imposible pues tanto como prohibido como imposible hay muchas cosas ahí que pueden haber verdad así de que vamos a comenzar por ahí con con rené vea que nos comenten por ahí acerca de ese tema y que nos diga vamos a platicar acerca de ese tema mientras trabajamos por acá verdad hoy se va a organizar por aquí el almuerzo para el otro grupo y eso te tiene que ver no que acuerdas de vos pero no tienes la gran experiencia así verdad pero yo siento que eso pues tiene que ser bastante bastante que osea tiene que ser es algo que aunque sabe uno que le está haciendo daño que le está haciendo mal por otra parte de otro lado que le dice que lo haga y que lo haga y que lo haga ese es mi punto de vista porque desde el momento que se dice un amor imposible o sea están mezclando dos palabras, dos frases y que una incluye amor y la otra incluye amor no solo puede incluir a dos personas nada más porque si solo incluyera dos personas no hubiera que ser imposible no hubiera que ser imposible tuviera que ser más de una pareja exactamente Doc Manuel vamos con usted pues siguiendo allí la misma como estábamos platicando con Rene pienso yo que en eso en una frase así como estamos diciendo encierra a tres personas a tres personajes de que hay dos que están conviviendo bien pero hay uno que quiere pero como acuérdese que hay un respeto hay un respeto a que a donde no pueda llegar el otro así es que pues con ley tiene que ser imposible que no se no se puede no se puede dar pues tiene que quedar allí siempre todo el tiempo afuera de lo normal vamos con el mexicano este bueno y ahí no se puede Manri este Manri si es que como este ya está más pedaleado hombre no pero no tampoco ya me ofendiste ya me ofendiste Manri es cierto que hay amor imposible pero entre nosotros no va a haber nada no es imposible Manri porque ya está más pichiqueado no voy a decirles ahí va de que bueno un amor imposible yo siento de que se trata de algo de una misión como usted dice uno se enamora de una persona y pues si esa persona uno pues no se caen bien pues a mi me gusta la persona pero si yo no le caigo bien a la persona pues yo creo que tengo que dar esos hechos de que es una cosa imposible como usted acaba de decir como usted acaba de decir vemos de que no hay solo una forma si no es imposible porque si yo no le caigo bien a la persona que haga lo que haga pues para mí yo creo que es normalmente pasa pasa en la vida la vida cual de que hay personas que porque pues tienen dinero pues se sienten más arriba entonces nosotros pues por no tener pues nos creemos más abajo que no es así que no somos iguales bueno vos te enamoras de una persona que tenga dinero que tenga por por tu criterio de que no tiene nada crees que es imposible es imposible cargar hay muchas formas así como yo pienso ya lo desarrollaré ahora si creo que vamos llegando al punto verdad si ahora si creo que le vamos llegando al punto bueno vamos a ir con Benjamín para acá mitcho que está pegando el sol para el sol que si tan temprano está lo va soleando voy a hacer más para aquí me voy concentre pues mitcho concentre pues y agarre el vapor oye agarre el vapor agarre el vapor y agarre el vapor agarre el vapor yo pienso de que bueno cuando uno tiene una pareja verdad este a veces uno comete errores y de igual manera pues piensan que va a salir mejor en las cosas pero salir peores y de igual manera pues cuando uno tiene que la persona pues tiene que enfrentarla y levantarle el rostro a la persona que uno tiene enfrente o que está viviendo con ella y no se va a sentir mal, pero de igual manera uno pues como hombre o como mujer comete errores que luego después se arrepiente, a veces e incluso pues uno confía en personas en quererles contar su situación, pero va el caso de que aquellas personas pues tratan la manera de perjudicar, bueno creo que ya me ha salido del tema Mincho pero estamos hablando de un amor imposible de igual manera y pienso de que no tiene que ser así porque cuando uno tiene su pareja tiene que ser para su pareja, no tiene que ser así con otra persona, pero de igual manera la verdad las cosas de que yo lo que diría es de que cuando uno confía en sus amigos o amigas no es para que las cosas se alarguen lo que usted quiere decir Mincho es que no hagan traiciones eso si es porque si uno cuenta sus cosas es porque les tiene confianza les tiene confianza verdad, pero sabemos personas de que hacemos la manera de hacer más grandes las cosas sin dudar a dudas que tarde a mañana pues a uno de nosotros nos va a pasar eso y nos va a pasar tal vez diferente, entonces yo pienso de que cuando uno es el causante pues uno hay que hacerse cargo de esas cosas, pero a veces uno confía en sus amigos o amigas y a la larga pues eso se va creciendo y todos que vivimos en la tierra como dijo la Nia Santo González arriba los somos y en la tierra andamos, tarde a mañana nos cae el golpe de nosotros y bueno podemos servir de burla de otros a ver quién es el jamaica verdad esa señora ya más o menos le pongo un bicharache chucuray así en el medio esa señora ya más o menos eso tiene mucha lógica porque la verdad este cuando se da un caso así de que hay un amor imposible esa persona no se encierra solo en sí misma sino que también cuenta cuenta a otras personas y depende a quién les cuente entonces ya no se hace ya no se está viviendo la situación solo entre dos bueno vamos a darle la versión a las mujeres porque a los hombres bueno creo que el pollito no sé si quiere participar va está bien entonces vamos ahí entonces con Vianita la voz de la experiencia pues ya casi todos dejaron ya ya lo desarrollaron vamos a hacer lo mismo nosotros ya lo desarrollamos pues como dijo este Enrique pues a veces uno a veces puede pasar de que uno se enamora de una persona pero si él no siente lo mismo que uno siente no hay un amor o sea es imposible pues uno lo que haga lo que haga pues aunque usted esté queriendo a otra persona si pues a la otra persona no le corresponde ese es mi verdad que hay un amor imposible bueno vamos ahí con Noemi entonces ay señor este no es como Manry ya que sabe sabe muchas cosas no fíjense que hay veces para no precisamente no importa la edad gracias por gracias por lo tenés en mente no pues como dijo Diana ya lo dijeron casi todos este es cierto a veces uno se enamora de personas que que no le corresponden a uno eso es un amor imposible porque bueno este uno esta profundamente enamorada de aquella persona viene aquella persona pues como decimos no es para uno esta persona ama a la persona con quien esté a su pareja novio lo que sea pues entonces uno se queda solo con aquel amor adentro y sabe que nunca va a ser de uno eso puede ser amor en silencio y eso vamos a seguir con Marielita entonces me acuerdo de Ramon cuando dijo la novia amor en silencio ay para mi ella no se que puedan opinar los demás pero también cuando dicen este como dice no dele porque usted amor imposible amor imposible también para mi no se que piensen ellos es también cuando uno se enamora de un artista ay que lindo o de un jugador de los de cualquier equipo que uno esta enamorada y yo se que es un amor imposible porque ella esta sin amor ay que lindo pero allí fíjese Mariela que allí este allí pasa una cosa y esta bien visto pues de que tanto como a uno no no manda su corazón y tanto como uno también tiene la culpa en darle cabida a ese sentimiento que desde el momento que vos te fijas ya sabes de que eso es imposible y ese amor si que es de veras imposible bueno vamos a ya escuchamos por ahí yo no se si Olga quiere dar su versión pasemos vas al frente y vos también ya estas que darle a bueno eso del amor imposible mira el ganadero que te paga con una cachichita mira el tuve enamorada de esta bicha de daddy yankee eso del amor imposible pues también pasa en niños pequeños como digamos yo tenia mi edad estaba una persona mayor que tal vez estaba solo no 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 eso lo olvido mencionar también eso este uno queda con aquella ilusión porque yo tengo un caso que pasa así que una persona me atendía totalmente pues él esta enamorado de mi pero es algo imposible para él porque osea es menor que yo osea que eso es cierto si mira Olga no hay metas imposibles cuando uno se propone hija vos ponete la fila hombre y además pues yo lo que hago es ignorarlo yo lo molesto y todo pero yo nunca le voy a acercar entonces él yo se que se pone triste porque sabe que es un amor imposible si si pero va pero hay algo muy importante porque vos tampoco le correspondes y si vos le correspondiera tal vez solo por bromear con él lo estaría haciendo sentir lo estaría ilusionando primeramente está ilusionando en segundo él estaría afianzándose más a vos en tercer lugar en tercer lugar yo como ayer vine de Puerto Rico me comí la R en primer lugar en tercer lugar él estaría pensando en vos más seguido que es lo mismo si se ilusiona pero igual bueno escuchando la versión de todo pues vamos a hacer un medio resumen por ahí luego vamos a hacer una dramatización así que prepares René con Marielita mientras yo doy unas cuantas palabras por ahí por ahí recopilando todo lo que ustedes dicen no hay amor o sea amor imposible verdad dicen por ahí un dicho que entre el cielo y la tierra verdad pues hay una buena distancia pero todo lo que está en la tierra pues para mí sinceramente les digo todo es posible sin embargo hay muchas cosas verdad que que pueden encerrar lo que ustedes dicen y no hay nada por lo que ustedes quieran y luchar que lo pueden lograr eso sí con esfuerzo todo se puede ahora bien hay cosas bien imposibles por lo menos cuando una persona imagínese tiene unos 60 años y se enamora de una de 15 yo creo que por allí hay bastante distancia verdad entre las edades pero a veces siempre decimos que para el amor no hay edad y a veces las cosas pasan otra de las cosas que también mencionaron por allí es el dinero hay padres de familia verdad que se interponen tanto como los varones como las hembras verdad que se enamoran tal vez de una persona que no tiene nada verdad entonces surgen también las cosas de ser imposible pero a veces corren el riesgo y no hay riesgo verdad que se corra como dicen sin tener más riesgo verdad a veces surgen las cosas lo imposible a veces parece posible y se logra eso es muy interesante porque fíjese que así como hay niños niños de unos 10 años que ay si pasan enamorados pero pues claro está pues de que a veces este es un amor imposible pues otra cosa que mencionaba Marielita por allí de enamorarse de los artistas eso se llama amor platónico para aquellos que no lo sabían verdad porque porque usted usted está enamorado pero ella esa persona no lo sabe y es todavía un poco más difícil porque no lo puede expresar cuando usted lo expresa expresa sus sentimientos y la persona le escucha pues conoce sus palabras y conoce su versión verdad bueno vamos a ir a hacer la dramatización de René Mariela y el mexicano me parece por ahí vamos a ver que nos traen estos muchachos acerca de ese tema ahorita va a día de veras me gustaría que fuera en el próximo en el próximo lo quieren si prepárense entonces y nos vemos ahí en el próximo saludos a toda mi gente linda que está viendo el canal del go play saluditos